Bienvenidos a nuestro canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de un prototipo olvidado que es muy poco común y que sería casi casi un modelo de producción. No es otro que el Ford Focus Wagon Kona Concept, presentado en el año 2000 en el Salón de Los Ángeles, daba en sí una imagen bastante deportiva al modelo, con llantas de 16 pulgadas, un kit aerodinámico, faro futuristas y una calandra con tonos cromados. Tenía en sí una bici, que era una bici de montaña, porque esto era un acuerdo con la marca Kona, que era una Kona Glass. Esto era pensado para un servicio de reparación de bicicletas, este vehículo. Incorporaba un motor 2000 de 130 caballos, con unas prestaciones más que buenas. 201 kmh de velocidad punta, aceleración de 0 a 100 en 9,2 segundos, 183 Nm de par a 4500 rpm, y el fantástico color Blue Pearl de Ford, que le daba un aspecto realmente increíble. Lo veíamos bastante futurista por los foros delanteros tipo Xenon y los pilotos traseros de nuevo diseño. Con el kit aerodinámico también parecía otro modelo de Focus. Las imágenes que estamos viendo son del año 2010, y es que este Concecaf fue subastado por Ford en el Classics Montorrey 2010, alcanzando un valor de 10.250 dólares la subasta, y avanzaba este modelo un modelo de producción que fue presentado en el año 2000 también, que es solamente carrocería de tres puertas, que hablaremos en otro vídeo más extendido sobre él. Pero nos quedamos con esta imagen y este Ford Focus Vagon Kona, porque es excelente con ese tubo de escape que vemos en pantalla, subbarras cromadas, que no sé si llegaron a la producción. El coche se basaba sobre el acabado Kia, aunque era para el mercado americano, y su diseño era extraordinario. Poco que decir, daba una variante más deportiva a este modelo, que nos hace pensar que qué lástima que no existiera la variante RS de este modelo. También su interior contaba con un volante de nuevo diseño, que vimos aquí en Europa en los formondeos de la siguiente generación, unos poleas deportivos, y un equipamiento con asientos en piel, dando una calidad excepcional en este modelo. Con esto espero que os haya gustado este breve vídeo, darle un buen like, que eso lo merece, suscribiros al canal si no lo estáis haciendo, y compartir. Espero veros en el próximo vídeo próximamente. ¡Un saludo! ¡Un saludo!